Obras por más de 430 millones invertirá la gobernación de Risaralda en la comuna Cuba, en la ciudad de Pereira. Esto lo dio a conocer el mandatario de los risaraldenses durante el encuentro ciudadano que presidió en compañía de todos los líderes de la comunidad. Entre algunas de las obras a realizar se destacan la construcción de una cancha sintética para beneficio de toda la comuna en el barrio Uribe 1, así como la construcción de gimnasios al aire libre en los barrios Cuba y La Unión. De igual manera se ejecutarán obras de mejoramiento y cerramiento de la cancha La Bombonera por 55 millones. Botero López anunció una partida de 55 millones para la ampliación de la cubierta del patio principal del Centro Educativo San Fernando, mientras que para el colegio Jesús Mario Armaza el gobernador aprobó una partida de 20 millones para la entrega de un equipo de amplificación para el coliseo cubierto y dotación para los laboratorios de física y química. Y para la institución educativa Juan XXIII se realizarán obras varias con una inversión de 25 millones de pesos. El balance que podemos presentar acá en la comuna Cuba es un balance 95 por ciento, 100 por ciento positivo, porque que más que el gobernador nos visitó la comuna con los nueve barrios para mirar las necesidades, eso no lo habíamos visto nosotros acá en la comuna y nos pareció a los presidentes y a los comuneros muy importante la labor que él está desempeñando en el momento. Durante el evento el gobernador de Rizaralda recibió de la organización Libros y Manos, la condecoración escudo en baño de oro como reconocimiento a su labor social a favor de los rizaraldenses.